Buenos días, lo primero Antonio. No, no, no es ninguna sorpresa ni para mí ni para muchos militantes honrados del Partido Socialista, ni tan siquiera para vecinos de Valdemoro, puesto que, aunque a ella se le haya olvidado, ella fue apartada, estando Rafael Simancas en la dirección del Partido Socialista de Madrid, ella fue apartada por esa relación, estando ejerciendo un cargo público, una relación muy intensa con el conseguidor de la púnica, con David Marjaliza. Eso no se le puede olvidar, eso pasó y, aparte, evidentemente, como ha anunciado Laura, hay mucha gente que fuimos testigos de esa intensa relación vinculada a determinadas actuaciones políticas. Ella, Seracín, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Antonio. Ella es la número tres ahora mismo de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y su marido es Teniente de Alcalde y responsable del sueldo en Valdemoro. Yo no sé los ciudadanos de Valdemoro, cuando la escuchan decir que prácticamente conocía de vista a David Marjaliza, lo que pueden pensar. Digo los ciudadanos que los ciudadanos saben la verdad de esta historia, que había una estrechísima relación de amistad desde antes de ser concejala y después. Los ciudadanos Antonio de Valdemoro estamos cansados, cansados de que siga la púnica 1, la púnica 2 y que supuestamente un partido que venía a regenerar la política. Hombre, alguna responsabilidad tienen los dirigentes de Ciudadanos porque esto ya se sabía, está en la hemeroteca. De hecho, mire, la propia Valdemoro se contradice porque hay una publicación digital de marzo del 2007 en la que ella reconoce una amistad hasta de compartir bocadillos con David Marjaliza. Ahora sí le conoce, luego no le conoce. Se le ha olvidado su etapa de por qué el Partido Socialista depuró las responsabilidades. Es una mentira tras otra. Yo creo que en este caso el problema, un partido que tiene que apostar por la regeneración democrática y que sabía previamente del pasado, cuanto menos sospechoso de esta persona, oye, la valentía que tiene de poner la número 3 y que hasta anuncian de que se ponen las manos en el fuego. Quizás tengan el mismo director de casting para elegir candidatos que Esperanza Aguirre. Algunas informaciones nos apuntan a que Eva Borox llegó a negociar con un alcalde del Partido Popular, hombre también de Granados, el enchufe de su padre en un colegio. ¿Tiene usted algún tipo de información de Fernando Borox? Sí, sí, concretamente una semana después de ser portavoz, el señor Fernando Borox estaba trabajando en el Ayuntamiento de Valdemoro. Eso es totalmente cierto y en cualquier historial de nóminas ahí está. ¿Quién fue el alcalde que negoció? ¿El alcalde del Partido Popular? En eso fue José Miguel Moreno de alcalde y evidentemente le benefició toda la crisis que hubo provocada y dinamitada por parte del Partido Popular, toda la crisis que hubo en el Partido Socialista, lo que pasó, bueno, que el PSOE en su momento demuestra que tomó las decisiones correctas para, en este caso, dejar al Partido Socialista limpio de honradez. Y esto evidentemente fue uno de muchos más datos, por lo cual don Rafael Simán, casi por aquel entonces secretario general, decide las decisiones que toma de apartar a esta señora de la candidatura y de dar un proceso de regeneración política y de honradez dentro del Partido Socialista de Madrid. Seracín, la relación, por tanto, la información que vosotros tenéis, confirma que la relación entre Eva Borox y David Marjaliza, desde hace muchos años, incluso desde antes de entrar en política y durante su etapa política, era no del conocimiento que pueden tenerse unos vecinos que se cruzan por la calle, digamos, de conocimiento ocasional. Era una relación muy estrecha, tú dices, casi de esta, comer, comer bocadillo juntos. Eso dijo Eva Borox allá, no lo recuerda ella, pero yo sí lo recuerdo, porque fueron unas elecciones muy complicadas, pero ya no recordará que en su lista propuesta, su número 6, era un tal Norberto Russo, que además era socio también de empresas con David. Esta es la relación familiar a la que a lo mejor ella se refería, o al tema de por qué el Partido Socialista de Madrid, ante unas afiliaciones masivas en unas determinadas cuentas bancarias. Si quieren le podemos preguntar de dónde venían esas relaciones familiares en las cuentas bancarias y a nombre de quién estaban las cuentas bancarias. Pero eso el Partido Socialista de Madrid, como insisto, ya lo hizo y lo corrigió, pero que si quieren le podemos refrescar la memoria, que para eso estamos dispuestos los socialistas.